Vamos a ver, orden en la sala Empiezan cazando chetos Brasilian sniper Bueno, vamos a ver El sniper brasileño Se le dio a asomar, le disparó Ven un drop bomba Le da Empieza a disparar ahí En medio del aire No le está Dando ni una Ni una Y de repente Le sigue perfectamente la cabeza Y lo rompe Eso ha pasado en pequeñas fracciones de segundo Y me ha llamado la atención ¿Cómo es posible que alguien falle tantas balas Y de repente acierte Con una precisión tan mala, tan buena En nada Mirad Visto a cámara normal Es un movimiento Muy sospechoso De que una persona De repente pase De ser tan mala apuntando a alguien A ser tan buena O sea, es un cambio de noche y día Es que literalmente está Está bailando la mira Esto es el objetivo Literalmente está haciendo así No da ni uno Y de repente Llegao Huele Huele a caca Si huele a caca Así a la primera Este es cheto seguro Vamos a ver más vídeo Lleva nueve kills nada más Algo dirá No mames Estoy soñado A veces a huesos Le pasa una granada por encima No están ni mirando A ver si les viene alguien Es que no están Es que Fíjate como juegan O sea Es el típico Estoy jugando En vez de asomarme Como hace su compañero A ver si viene gente Estoy por detrás de la piedra Mirando Y ya va con el O sea Y de repente saca el sniper Ya hay uno por allá Puntería perfecta en la cabeza Se le iba la mira para la derecha Vamos a seguir mirando Ya está posicionado La mira por aquí Y el tío no ha asomado El tío no ha asomado No asoma O sea Ya está apuntando Y no hay nadie asomando No hay nadie asomando Mirad No hay nadie La imagen está limpísima No hay nadie asomando Cuando apunta Nadie No hay nadie Y ahora aparece una cabeza Y le está trackeando Perfectamente la cabeza Y esto lo acabo de pasar A velocidad de fotogramas ¿Vale? Lo acabo de pasar por fotogramas Gente O sea No hay nadie Mirad esto por fotogramas O sea Es que Es que no hay No hay nada No hay nada Se distorsiona un poco La imagen Al pasarlo así Por la calidad de la grabación Pero fijaros Que no hay nada En la imagen Nada Nada El tipo va demorado Ya ahí está la cabeza Y Y acto seguido Después de disparar a este Fijaros Que se le pierde aquí Que le está disparando Le está tapando La imagen El La empuñadura del arma Esta O lo que quiera ser El sujeta armas Este De las tijeras No sé cómo se llama En la vida real ¿Vale? La cosa esta Y gira Y sopa Y la cámara De golpe A otro tío Que no se está viendo Que no se ve Y le va a dar también Lo pasamos otra vez A velocidad normal Está Es que encima Ahora me cambio la cámara Al otro señor Perdona Si no hay nadie Otro igual O sea Lleva 12 kills Y otro igual Jugador sospechoso Otro igual Mira Este tipo El compañero Savage Camper Se llama El enemigo Está aquí Dispara aquí No le da ni una O sea El enemigo está apuntando Y empieza a disparar ahí No le está dando Le está tapando La visibilidad Todo el arma Y rectifica el tiro Tapándole Mientras no Le da la nada Le está tapando Todo el arma O sea Que él no puede ver Donde está asomando Porque su propia arma Lo está tapando Corrige Corrige Y se pone a disparar Ahí al borde Y le empieza a dar al tío Pero es que Esto no es normal Cómo juegan estos dos Estos dos han puesto El mismo cheto barato No saben usarlo Y van descarados Y se creen que disimulan Mira Esto es de cheto 100% Lo dice el Fred Tyson Ratas cazadas Los dos No Esto es signbox Descomunal A mí no Bueno Si no saben ni apuntar Es que no saben ni apuntar Es que por favor Mirad esto Es que Cómo me vas a llevar 12 kills Si vas ganando la partida Si es que no saben ni apuntar Al enemigo No saben jugar No saben jugar Mira Va a intentar apuntarle Es que es magnífico Y no le puede apuntar Mira Mirad eso Mirad eso El enemigo al descubierto ¿Vale? Mira Parece que está bailando No mames Si es que no puede ser Pero cómo puede ser Todo este baile Mira Mira Es que dispara Todas partes Menos donde está el tipo Hasta que Claro Le da la tecla Del aimbot No Y claro Sí Y vacía el cargador Como que ganas Pero si es que no saben jugar Si es que no saben ni jugar Vead Ratas cazadísimas Siguiente caso Caso número dos del día Esto es un botín Matar aún a su compañero A ver Una cosa te voy a decir ¿A dónde me vas con el cuchillo en la mano? Lo primero Pero lo segundo Vale Te ha matado un tipo Cuenta nueva Nivel 13 Nivel 13 Esto son Dos horas jugas No más ¿Vale? Pero ¿A dónde me vas con un cuchillo en la mano? Vamos a ver la kilka Manda Creo que no tenemos más palabras ¿Verdad? Alguien quiere Quiere refutar esta acusación El tipo viene por aquí Se pone a mirar hacia la pared Antes de girar la esquina O mirar por la puerta Va siguiendo a través de la pared Donde dice tú Apunta Y lo tiene enganchado Bien Rata cazada Siguiente caso Siguiente caso del día Rankage de Modern Warfare 3 Estamos expectando en tal Pluto A ver la kilka He visto suficiente por hoy ¡Gracias! A ver la polvo